Gracias. En épocas navideñas, pues resultan algunas cuestiones como las de los recreacionistas, que los llaman de las empresas y además en épocas vacacionales, para que diviertan, no sé cómo, a empleados oficiales o suboficiales, o simplemente no oficiales. Y estos son estos personajes, por ejemplo, que se disfrazan, y esto lo tomo como un deporte, simplemente porque seguramente el señor que está acá, cuando se quite el disfraz, va a quedar lavado y con gotas de sudor en el bigote, después de semejante tortura. Pero el que no sufre, no gana. Por eso lo tomo como deporte. Los recreacionistas. Bueno, al ver a este señor aquí, disfrazado como un recreador, no sé si en realidad anime o desanime una fiesta, pero en realidad se le nota como un resquemor, como un odio a los niños. Yo creo que tratar con niños, y el niño jodiendo acá, jalándole la oreja al otro, pegándole patadas al otro y haciendo bulla y fregando, pues realmente de ahí queda, sí, le aman a los niños y tal, y venga pa' acá niño, pa' acá, pero en realidad adentro hay un herodes, hay un odio hacia un niño irrespetuoso, un niño cansón, hombre. ¿O no? No, pues eso ahí hay que aguantárselo a veces, porque ahí se le jalan a uno las orejas y todo. Mira, habla normal, no hables tan ridículo. Es que tú eres... No, pues sí, chalo, es un payaso. Habla, habla normal. Te estoy entrevistando como ser humano, no como payaso. Bueno, listo, ya. Sí, o sea, eso depende de la clase de los niños, porque hay niños, o sea, hay todo tipo de niños, niños muy calmados y niños muy arrebatados. Yo conozco una recreadora que me gusta mucho, le dicen chucha. Tú quieres ser como la chucha colombiana, una chucha bien verraca, una chucha... una chucha con cojones, una chucha echada pa' adelante, una chucha... una chucha, pues una chucha bien salvaje, pues. Bueno, yo creo que quiero ser, pues, una recreadora, una chucha todavía no. El señor está un poco acalorado, se siente mal, le va a dar la palia... Quítate el disfraz, amigo. Por favor, quítatelo. Observemos en este momento, se está quitando el recreador. Por favor. Un primer plano. Realmente no hay derecho, hombre, a que a una persona la sometan a estos vejámenes, a estos actos de total ignominia. O sea, realmente es un hombre que ha sufrido. Parece que hubiera reventado piedra, hubiera reventado mina cantera. O sea, después de esta jornada de 10 minutos, someterte a eso, ¿cómo te sientes? No, pues bien. Por favor, primer plano a las gotas, a las gotas en su cara, y a la manteca, que en este momento está destilando. Porque eso es lo que está pasando. Está destilando, está destilando puro aceite, manteca pura. ¿Te gusta oler así? No. No, pues... Tú no quieres ser chucha, tú quieres tener chucha. ¿Cómo divertirías a la gente de una empresa? ¿Con cuál gracia? ¿Qué harías? ¿Qué chiste contaría? ¿Cuál sería tu desgracia o tu gracia? No sé. Bueno, yo les haría un juego que los divirtiera tanto a ellos. Como también a nosotros. El fantasma Gasparín, el mismo que el tren pisó. Pobre, pobre Gasparín, el pie le quedó así. O sea, ese juego va... Uno dice una parte del cuerpo y dice cómo le va quedando. También depende del nivel intelectual de la persona al que lo están haciendo. Entre más estúpido sea mejor, ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? No, porque es que hay juegos para distintas edades. Hay juegos... Este es como para dos meses, pues. No. Este es un juego de 7 a 10 años, 12 años. Este es para cigote. Este es para espermatozoides con óvulos. ¿Y para ancianos qué tienen por ahí, hombre? ¿Para ancianos qué? ¿A los ancianos lo tienen olvidado, pues? Para los ancianos más que esto se les hace juegos de reflexión o así. ¿Ustedes hacen también reflexionar al anciano? Uy, pero... ¡Qué novedad! ¡Qué lindo! A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hacen reflexionar al anciano? A ver... Porque hay doctores que hacen reflexionar también al anciano que es diciéndole, le quedan dos meses de vida, señores. Esto fue un informe de Martín de Francisco y pues qué pena, creo que no va a servir pues para nada, para este programa, esta porquería que se llama La Tele. Hasta nunca. Nos invitaron hace poco a una entrevista al programa Personajes que dirige un tal Echeverry. ¡Bom! ¡Carlo Echeverry! ¡Uy, qué van tan tontos! Tiene un programa por la mañana hecho con otro... ¿Mejor qué? ...boazo que se llama Ellas por Ellos. Unas pendejadas ahí. Él dice que es decano de la universidad... ¿De qué universidad es que es? Politécnico Santa Fe. De... ¿Cómo se llama? De comunicación social. De comunicación social. ¿Pero qué es esto? ¡Ay, jueg pucha! ¿El decano? ¿Decano? ¿Y este señor? No, díganle... Díganle, los alumnos... A ver, estudiantes de esa universidad, alumnos. Díganle a él que le dijimos tontos. Y vos también. Allá en la universidad... ¡Y jódalo en la clase! ¡Ay, profesor! ¡No le hagan caso! Ayer en la tele le dijeron que usted era muy bobo. ¡Que díganle! ¡Tómenle el pelo! Bueno, entonces nos entrevistó una niña muy linda en personajes, un programa que está al otro lado de 2020. No lo ve nadie. No lo ve nadie. Y pues ante tal... Pues tal panorama de bobos, de tontos, pues no nos quedó otra que... Que llevar a Cerdos como asesor legal del programa La Tele. Muy seguramente cuando ustedes vean al par de invitados que traje hoy, van a decir esta niñita se enloqueció, ¿cómo fue a traer este par de guaches tan horribles? Pues aquí están los dos locos de la tele. Santiago, Mauri y Martín de Francisco acompañados por su asesor. Cerdos. Que no los abandona. Cerdos. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿a usted no les da pena ser tan irrespetuosos con la gente, ser tan pesados, no les da pena? Lamentablemente, mis clientes no pueden responder ese requerimiento por temor a incriminarse. ¡Gracias! ¡Gracias!